esta semana te hablo de una fórmula que se llama 10 más 3 por sí y es los 10 segundos y las tres preguntas que te ayudarán a evitar problemas antes de publicar en internet en internet en redes sociales en medios sociales en blogs etcétera bien y es que muchas veces y yo he sido el primero que en caliente publicamos algo sin haber pensado en estas tres preguntas y eso luego hace que nos arrepintamos de las consecuencias que nos puede traer eso y en la primera pregunta es muy simple que es eso que voy a publicar va a aportar algo a mis públicos mis públicos aquí remontémonos al modelo de negocio aquellos que yo he decidido que son destinatarios de mis contenidos bueno pues si no aporta olvidémonos de esa publicación pongamos en el cajón y fuera a por otra si aporta sigamos segunda pregunta cuál es la segunda la segunda es eso que voy a publicar me va a aportar algo a mí si no me va a aportar algo a mí porque estoy facilitando una información de un sector o de un segmento que no es el mío pues quizá no tiene demasiado sentido ponerlo de acuerdo no sería un crimen porque a lo mejor sí que hago ayudo a algunas personas pero a lo mejor también despisto porque estoy cambiando un poco en mi posicionamiento diferencial viene y la tercera pregunta si ya respondí de un sí sería eso que voy a publicar va a ofender a alguien si va a ofender a alguien pensémoslo bien y digamos que no de acuerdo aunque es cierto que no podemos gustar a todo el mundo pero digamos que no en el post y podcast lo explico al detalle venga nos vemos la semana que viene